En esta ocasión estamos con dos visitas, nos acompaña Miguel Kremer, él es precandidato a viceintendente de nuestra localidad por el Frente Justicialista Creer en Libertador y también estamos con Jorgelina Dalinger, ella también es precandidata a concejal de nuestra localidad. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel, capaz contarnos un poquito, contarle a la gente cómo vienen trabajando con el equipo. Bueno, venimos trabajando, yo diría al ritmo de Karen, ya con eso quiero decir bastante. Karen, ustedes la conocen, saben que tiene una intensidad y un nivel de organización y liderazgo que nos va marcando nuestros tiempos. Por eso incluso estamos hoy acá, mientras nosotros estamos hoy acá en el canal, Karen con Martín Ceraolo, por ejemplo, están en Paraná conversando con la Secretaria de Cultura por otros temas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una dinámica que significa acercarnos a los problemas, acercarnos a las personas. Este domingo, por ejemplo, arrancamos recorriendo nuestra ciudad, con esta que ya empezaron a ver todos, con la Celeste que nosotros estamos invitando a compartir y este domingo tenemos la posibilidad de elegir los precandidatos. Y el trabajo básicamente se centra en esto, en llevar nuestro conocimiento, no solamente de nuestras ideas en esta primera etapa, sino de quiénes somos. Nosotros creemos mucho en que las ideas son muy importantes, pero las personas que respaldan esas ideas tienen que estar a la altura, digamos, y tienen que tener cierta coherencia con estas ideas y con esta plataforma. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es esto, acercarnos a los vecinos, conversar. Estamos llevando ideas en los distintos problemas que se tienen, que generalmente ya se saben, pero que después del 14 vamos a empezar a conversar. ¿Qué alternativas tenemos nosotros y propuestas tenemos a la hora de pensar en el agua, a la hora de pensar en las viviendas, a la hora de pensar en el trabajo, en la cultura, en la educación? Y en esta etapa estamos también visibilizando las personas que están con nosotros y de eso se trata. Por ejemplo, hoy está Jorgelina Dalinger, que yo digo, bueno, ella es Dalinger Craneviter, bueno, tiene un apellido que tiene que ver con la historia de Libertador San Martín. Y el local. Sí, sí, sí. Personas que conocen y que tienen un nivel de pertenencia y de conocimiento y a la vez de sensibilidad con las situaciones que uno puede experimentar en nuestra ciudad, que hacen que uno disponga de una cantidad de ideas que ya están dentro de la plataforma. Y a la vez de la idea de un compromiso y una actitud de trabajo que Jorgelina no necesita estar en el Consejo Deliberante para trabajar. Ahora ella un poco nos va a comentar qué es lo que está haciendo. Pero a la hora de diseñar un equipo uno va pensando en personas que ya estén haciendo algo. Tal vez que solamente conformar su familia, sostener un trabajo, porque obviamente ella tiene su familia, tiene su casa en el barrio de Puyari, tiene su trabajo acá en Libertador San Martín, está trabajando en el sanatorio, tengo entendido todavía. Pero bueno, todo este tiempo yo digo, son estas mujeres que además de llevar adelante una vida, que no es fácil, llevar adelante una familia, tener un hijo, también este año debutó teniendo, estamos con todo el currículum vitae, pero también el esfuerzo de lograr tener un estudio y ser docente, como en este momento ella es docente, y a la vez esta idea de devolver a la comunidad algo de lo que uno es. Y por eso estamos en política, nosotros no nos escondemos en este sentido, nosotros nos visibilizamos desde la política, porque en otros espacios estamos, bueno, yo soy médico, trabajo como médico, como psiquiatra, cada uno tiene su ocupación, pero creemos que los espacios comunes, los espacios públicos, lo colectivo, tiene que ver con, a ver, ¿qué hacemos con esto? Ahí nos tenemos que juntar, sentar, coincidir y ejecutar. Y en eso estamos ahora, en este espacio, en el espacio del justicialismo, que es un espacio muy inclusivo, en donde tenemos personas muy arraigadas a la idea justicialista, personas que no son justicialistas, pero están trabajando con nosotros, con mucha libertad, mucha actitud democrática. Y bueno, por eso yo quería básicamente acompañar esta mañana a Jorgelina, para que ella también le dé una impronta de lo que significa para ella estar en este espacio. Cuando nosotros la elegimos a ella, fue muy sencillo, porque la conocemos hace mucho, pero bueno, en su vida agregar una ocupación más no es fácil. Y obviamente que nos tuvo que decir que sí, por una convicción personal. Pero bueno, te la dejo en tus manos. Bueno, ya la presentaste, diste un panorama sobre ella. Capaz, Jorgelina, contarnos un poquito más por qué estás trabajando en este espacio. Bueno, como decía Miguel recién, es devolver a la comunidad lo que me dio y me está dando. El título no fue fácil, fue trabajar ocho horas y además hacer el profesorado en una institución pública, trabajo en una institución privada que también me brinda el diario vivir, el alimento, y estar con mi familia, que justamente este año, en febrero, fui mamá. Así que no, no es nada fácil, pero es una convicción. Una convicción que es ayudar a la sociedad en algo. A ver, yo me preguntaba siempre qué podía hacer, porque era algo, para mí era una terapia. ¿Qué podía hacer por el otro? Bueno, pasó que hace dos años, dos años y medio, estábamos sentadas con mi hermana y dijimos, ¿qué podemos hacer por Puigal? ¿Qué podemos hacer por el pueblo que tanto nos dio? Y dijimos, hay muchas chicas de nuestra edad que no tienen que hacer, que están en la casa y no encuentran su lugar. Bueno, tenemos gimnasio, tenemos un tiempo para movernos a la villa, es cortito, no es nada, pero no había nada en Puigalí para hacer para nosotros. Bueno, fue así que armamos un equipo de hockey, que estuvimos integrando una nueva comisión en el club, y empezamos todo por ahí, y se hizo un hermoso grupo. Van chicas de acá, de la villa, y participamos los fines de semana de un encuentro en Paraná. Ese año salimos campeonas, así que estábamos con todas. El año pasado nos fue re bien también, y la verdad hermoso. Y yo creo que ahí empezó mi motorcito. Bueno, después me dijeron del Educando en Movimiento, del programa, y buenísimo, todo lo que sea para bien de la comunidad, para sacar al chico de la plaza, del momento de que está buenísimo para el pueblo, y como ya te digo, siempre hago un capión Puigalí, porque estoy ahí, porque veo lo que pasa ahí, pero invitamos a los chicos de acá, y es toda una comunidad, nos sentimos parte de esa comunidad, y necesitamos sí tener un poquito más de pertenencia. A ver, se nos hace bastante difícil, por ahí no hay móviles para movernos, para todo lo que se hace de cultura acá, entonces necesitamos un poquito más nuestro espacio. Y como habíamos dicho, empezamos el Educando en Movimiento, el año pasado, nos fue demasiado bien, teníamos 35 chicos, a los cuales le dábamos, aparte de brindarle la educación que necesitaban en ese momento, el contenido, muchas no éramos profesoras de la materia específica, pero bueno, estudiábamos para darle, para brindarle. Entonces, se le brindaba una copa de leche, una merienda, que vimos la falta que en algunas familias hacía, que parece muy tonto, pero en los chicos había un grupo que iba a tomar la copa de leche. Y bueno, y ahí con mi compañera incansable Silvana Ponce, que la verdad que la admiro, porque lo que hace es mágico. Bueno, con ella estuvimos trabajando mucho y pudimos hacer un hermoso año en el programa. El programa consta de cuatro horas semanales, los chicos terminan la escuela primaria, casi siempre son chicos de Puyari porque el traslado también se les hace difícil, además en invierno, así que estábamos viendo que podíamos hacer como para poder trasladar. Bueno, con dos profes más estuvimos y hacíamos días especiales, los chicos estaban la verdad recopados y el club cultural nos permitía las instalaciones, nos brindaba las instalaciones para que podamos hacerlo al programa. Trabajamos en conjunto con la biblioteca de Puyari, que recién también se está formando, que necesitan el apoyo de toda la comunidad y la verdad que fue hermoso. Bueno, muchas gracias por el trabajo que están realizando ya, que trae muchos beneficios para la gente de Puyari. Y muchas gracias por acompañarnos y ampliarnos un poquito más ese trabajo que están haciendo. No, gracias a ustedes y la verdad que agradecemos también a la comunidad que de distintas maneras apoyado, porque obviamente que a veces los alimentos no alcanzaban y los vecinos se acercaban con algún alimento, con algún juguete. Yo decía, el año pasado fue un año muy difícil para todos los argentinos y todos de alguna manera hemos tenido que recortar un poco, de alguna manera todos, no conozco a nadie que no haya tenido que recortar algo en su presupuesto económico. Y decíamos que por ahí tal vez que el educando el movimiento parecería como un título, en realidad decían, bueno, la maestra particular, ¿se acuerdan lo que era la maestra particular? Cuando uno por ahí no entendía algo y la mamá o el papá no podía ayudar y había que pagar una maestra para, bueno, una maestra particular hoy, ustedes saben que probablemente 150 o 200 pesos a la hora esté cobrando, imagínense lo que significa eso, creo que inaccesible para muchísimos. Entonces está esta posibilidad y yo decía, qué bueno que se pueda hacer y que sea algo público, ya no particular, el que lo pueda hacer particular lo va a seguir haciendo, pero que la gente sepa que esto es abierto para todos y no tiene que ver con una condición de pobreza, sino con una condición de necesidad y de comunidad. Entonces, incluso nosotros estamos viendo de seguir con estos programas que existen, que están, simplemente hay que gestionarlos. Nosotros en nuestro espacio político siempre estamos atentos a ver qué nos ofrece el gobierno y tratar de utilizarlo. Por eso estamos también viendo la posibilidad de que se haga en otros barrios de Libertadores San Martín, no solamente en Puygari, porque esta misma necesidad que vemos en Puygari, recorriendo los barrios, bueno, estuvimos por ejemplo el domingo recorriendo los tilos, hay un montón de familias que nosotros conocemos que disfrutarían muchísimo de ese espacio, hay un montón de niños en ese barrio que los conocemos también en América y uno va viendo que vamos a poder hacer, o por lo menos nuestra expectativa, es que existan distintas sedes, que así como está el playón de deporte, que nos gustaría que cada barrio tenga su playón de deporte para que los chicos jueguen y no tengan que ir a un centro específicamente para jugar, que sea algo accesible, cercano, que también tengamos estos espacios. Así que por eso nos parece importante y te agradecemos por, tal vez no solamente brindarnos este espacio político que nosotros lo aprovechamos porque estamos haciendo política, pero esta es la política social que nosotros consideramos útil, porque nos beneficia a todos, a nuestros hijos, a la educación, a la salud pública y eso nos hace más hermanos y nos hace más cercanos.